¡Hola gente! Bienvenidos a la última entrega de esta semana de Odisea Cósmica, aquí en la continuidad del 97.1. Mi nombre es Edu Zapata, me acompaña Vic Rubino y Seba Álvarez. ¿Cómo va, compañeros? Hola, todo tranquilo. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien juernes hoy. Para nosotros... Para nosotros los odiseos. Exacto. Los ulisos. ¿Los ulisos? Porque Ulises y Odiseo eran de la misma persona. Mire qué culto el chiste que le traigo. Qué malo también. Los ulisos. Porque Ulises y Odiseo eran la misma persona, con distintos nombres, según los griegos o los romanos. Se vino muy culta la ministra. No puedo más que eso, igual. No se pretenda. ¿A todo esto leyeron la Odisea ustedes? Sí. Ahí va. Algo. ¿Eh? Algo. ¿Algo? En parte. En parte. Como que no llegaba a leerla toda. No. En un momento es igual. La verdad, claro. Es un emboblado. Es uno en bole, chico. Es muy extensa. Eso es. Está buena porque, digo, todas las aventuras que vive él por allí, que se cruza la sirena, que no son como las sirenitas. Son unos bicharracos bastante espantosos. Y todas unas cosas que divierten, pero resumímela. Y bueno, pero es un clásico que ha influido a toda la literatura, ¿no? Claro que sí. Bueno, el viaje del héroe. El tema. Bueno. Es el viaje del héroe. Que es la fórmula más básica que están en todas las series, películas, cuentos y demás. Así es. Bueno. Qué cultos que estamos. ¿Cómo les va? Hoy tenemos programón. Súper. Bueno, ahí vino el héroe. Sácalo y lo peleamos. Hoy tenemos programón. Viene. Fran Andía. Sí. Con una nota. Que yo. Vamos a viajar al mundo de vos. Es todo lo que vamos a anticipar. Bien. También viene. O quiere anticipar más. No. Y después viene Lore Calcopietro. Viene Lore Calcopietro. Nuestra querida Lore Calcopietro. Sí. Que asumo que a vos también. A mí me gusta mucho cuando viene. Sí, claro. Porque además aprendemos un montón de cuestiones. A través de nuestros columnistas siempre estamos aprendiendo algo. Sí. Exactamente. Bien. Yo quería preguntarles. Pregunte Rubino. Porque así como yo te vengo con el datito de Ulises y Odiseo son la misma persona. Es lo que se llama distinto en la cultura heredad de la romana. Ajá. Y cositas así que uno. Uno las sabe para dar charlita. Primero las sabe por curioso nada más. Pero en la radio. Sobre todo en la radio. Es un trabajo que sirve para que todas esas datas que están dando vueltas alrededor del cerebelo. Sí. Bien. Del hipocampo. Y no me acuerdo que otras partes más. Del hemisferio derecho y del izquierdo. Bueno. Sirvan para entretener a la gente. O para una charlita en un café. Pero también hay datos inútiles que sirven para salvar vidas. A ver, a ver. ¿Me haces acordar a esos especiales de 100 formas estúpidas de morir? Por supuesto lo vi. Ah, viene por ahí. No viene por ahí exactamente. O puede ser una referencia. Podría ser. Podría ser. Quizás esta gente que murió de forma estúpida no sabía estos datitos inútiles. Tenía que haber escuchado DC. Sí. Tendría que haber. Bueno, chicos. Este programa. Te llenamos de cultura y te salvamos la vida. Los datos útiles que usted trajo. ¿Con qué tiene que ver? Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Si un perro guía se te aproxima sin su dueño. Sí. Seguilo rápidamente porque le podrías salvar la vida a alguien. Digamos, un perro guía no se te va a acercar solo porque sí. Sino porque probablemente su dueño esté en problemas y te esté pidiendo ayuda. Bien. ¿Y yo cómo sé que es el perro guía? ¿Por qué tiene un algo acá? Tienen un collar también especial. Algunos sí, depende. Por ejemplo, este de la foto dice perro guía en inglés. Por supuesto. Bien. Ese es uno. Ese es uno. Sí. ¿Tumbarte? Este no lo sabía. A ver. ¿Tumbarte de espaldas es la mejor opción para sobrevivir a la caída de un ascensor? Pero si se cae el ascensor, no sé si me puedo llegar a tejer. Mirá que me voy a tirar de espaldas. Y no sé. Y pero por ahí no cae todo de uno, sino que tambalea y ahí vos ya aceptás la muerte acostado. Y tenés que entrar, además. Sí. Complicada, igual te digo, Seba. No, no, está bien. O sea, te recostás en el piso del ascensor, básicamente. Puede que tenga, que el impacto no sea tan trágico. No sé. Según esto, el impacto no es tan trágico. Espero que no se caiga ningún ascensor con nosotros adentro. No. No. ¿No? Con nadie. No, yo no. Anulamos mufa. Bien. No, de hecho, pará. Vos habías traído la semana pasada, o estábamos comentando una noticia que se subieron 10 pibitos. 10 personas en un ascensor. Sí, acá en la ciudad de La Plata. Acá en La Plata era. Podría haber pasado. ¿Cómo hacían para ponerse de espalda? Claro. No, ahí está complicado. Los 10 puntos estaban re complicados. Pero no se tiene que haber subido. Bueno, no importa, chicos. Sí. Si tu casa comienza a oler raro o como a pescado sin motivo aparente, 9 de cada 10 veces significa que se está produciendo un incendio eléctrico. Tomá, pavo. Che, ese dato no lo tenía ni a palos. Yo no sé si digo, ay, qué olor raro, a pescado. Qué olor a pescado. Qué olor a pescado. Eso no, pero sí me pasa de oler como a nylon quemado. Mirás así, por ahora no ha pasado nada. Pero a veces se calienta además un transformador por las dudas. Y también es verdad que cuando se está quemando algo cerca o lo que sea, también uno percibe ese aroma extraño y bueno, uno duda si es en su casa o no. Lo relaciono más al plástico, como bien decís. Claro. Y ha pasado alguna que otra vez, algo que tiene una resistencia muy alta, no solo que quema el cable, sino que también se empieza a quemar la plaquita del enchufe. Ajá. Bien, olor a pescado. Olor a pescado, ahí tiene. Poné, dale. Si estás en el exterior y necesitas ayuda, llama al 112 porque es el número internacional para emergencias y te va a conectar automáticamente con la línea de ayuda más cercana. Bien. Bien. Habría que ir al exterior. Habría que ir al exterior. Primero hay que ir al exterior. Claro. Sí. Pero tenemos el dato, por lo menos somos optimistas. Bien. Se lo vamos a mandar por mensaje privado al presidente que se la pasa de viaje. Al dato ese. Che, jao. No, mejor no se lo mandemos. Bueno, si alguna vez alguien quiere agarrarte, secuestrarte o alguna cuestión así más complicada. Sí, que te devuelva. Comenzá a dañarlo, así su ADN queda debajo de tus uñas. Pero esto es, pero es básicamente si estás ya a punto de una situación de perder la vida. Pero bueno, qué sé yo, chicos. Che, y si no tenés uñas. ¿Cómo no vas a tener uñas? Pero sí, con esas uñas cortitas y todo se puede agarrar. No, igual, lo estoy relacionando con diferentes casos que han sucedido, que tienen que ver con secuestros, posteriores asesinatos, que muchas veces se encuentra el ADN en las uñas. Sí, sí, eso es cierto. Uno de los casos más, así como que tuvieron mucha llegada. Repercusión. Repercusión en este tiempo fue el de los ocho Radbier. Va, ocho. Los ocho fueron condenados, ocho nada más. Pero lo que pasó con Fernando Baez, algunos de los muchachos tenían ADN de Fernando en sus uñas, por ejemplo. Por eso. Bueno, el otro. Siguiente. Si parece que un tornado no se mueve, en realidad, corre, hermana, porque se está dirigiendo a vos. Pará. Posta, ¿alguna vez vieron un tornado o algo similar? No. No, nada. Ni cercano. No, vi algo y vi algún movimiento extraño a la altura del mar, en Miramar, por ejemplo. Sí. Sí, pero no como tal. Sí, cielo tipo medio en el campo de percibir que era viento o tal vez un tornado medio lejano. Claro, como algún movimiento ahí. Como que se ve un color muy extraño y muy llamativo en el cielo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo ya me perdí. Es un montón. Si ves que el tornado... No, es mucha data. Todo trágico igual. Todo trágiquísimo. Es destino final esto. Pero es para salvarte la vida, chicos. Claro. Pero mirá que te vas a acordar de todo eso. No importa, nos entretenemos un ratito. Es el topic. Si ves que el tornado... Claro, zapata. Si ves que el tornado está quieto, en realidad se está dirigiendo para vos. Oh, qué problema. Ya está. Bien, otro. A ver. Me corre el tornado. Si alguna vez sentís que alguien te está siguiendo en tu auto, acá nadie maneja, así que esto no lo vamos a tener que acordar. Yo no tengo auto, vamos. No es que me manejás o no. No, yo ni una bicicleta manejo. Yo en bici. En bici. Bueno. Si alguien me está siguiendo. Gira hacia la derecha cuatro veces y eventualmente vas a hacer un círculo. Y si todavía te siguen, o sea, si ese auto todavía aún así te sigue, significa esta persona que evidentemente te está siguiendo. Sí, ¿qué haces? Que no es paranoia tuya. No conduzcas hacia tu casa. Llama a la policía y anda hasta la próxima estación de policía. Me... Bueno. Está bien. Sí, tiene lógica lo de girar siempre. No, no, pará. Tiene lógica. No, no, pero estoy pensando porque ponele, no tenés celular, ¿a qué policía vas a llamar? No, pero generalmente tenés estos dichos cuidados. Ah, bueno, generalmente tenés esto, tenés lo otro, no. No. Hay algo que por más que vos, por ejemplo, si tenés un celular a mano, si tiene batería y no tenés línea porque te cortaron la línea, por ejemplo, no tenés señal, no, se habilita una señal satelital para poder comunicarte, por ejemplo, con el 911, se habilita automáticamente. Solamente tenés que tener batería de celular. Sí, te tienen nada más que perseguir. Primero te tienen que perseguir, claro. No, tenés que tener un auto, saber manejar te tienen que perseguir. Bueno, espera, yo me quedé con un dato de ese... Tenés que dolar a la derecha cuatro veces. Claro, tenés que siempre dolar a la derecha, tiene lógica. Si la persona te sigue, es porque efectivamente te está persiguiendo, entonces no vayas a tu casa, anda hasta la próxima comisaría que tengas. Acá en La Plata hay varios. Prefiero no visitar ninguna, por lo menos en el corto plazo. Otra... Por eso no tenemos auto. Si agitás un avispero por accidente, no corras hacia el agua, las avispas esperarán a que salgas a la superficie y continuarán picándote. Oh, se mató el que pensó eso. Tenés que correr tan rápido como puedas porque tarde o temprano van a dejar de seguirte. Bueno, amigo. ¿Sabés cuando... A ver, esa te la rediscuto. Tirale una piedrita o algo a un nido de avispa o lo que sea. Sí, ponete a pelotudiar. Salís corriendo y vas a tener que correr hasta Mar del Plata para que no te piquen. Ah, sí, yo ya saludo a la muerte. Estás bien de jugar cuando uno era chico, ¿no? Igual no voy a agitar ninguna avispera. No, no, bueno. No, no, ni un pedo. Chicos, yo soy alérgica a la picadura de los insectos. Bueno, pero si te metés en el agua y te están esperando es obvio. ¿De cualquier tipo de insecto? Generalmente, o sea, se me agranda la reacción que normalmente tendría alguien. ¿Cómo hiciste cuando tuvimos la invasión de mosquitos todo el verano? Bueno, y me la fumé. ¿Te la fumaste en pipa? Sí, me la fumé en pipa. ¿No te quedó otra tampoco? No. Claro. Bien, esa de la avispa es media dudosa. Vamos con otra, a ver. La avispa tenía que tener ganas de ir y romper las pelotas de una vez. Claro. Sí. Y después báncátela. Si alguna vez te despertás en medio de la noche y sentís olor a gas, no enciendas la luz. Porque una chispa provocada por el interruptor podría hacer explotar tu casa. Buen dato. Este es buen dato. Sí, buen dato. Este es buen dato. Este no lo sabía. Puede haber una pérdida de edad. Hay que acostarse. Este lo sé por la calle. Cerrar todas las llaves. Sí, en mi casa hacemos eso. Claro. Vamos por ahí. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. En mi casa hacemos eso. Pero bueno. Sí, no, está bien. Ese está bien. Ese está bien. Está perfecto. Sí. ¿Son de chequear las hornallas de la cocina? No. ¿Van a ir a dormir? No, porque bajo la llave de gas. Y listo. Chao. Claro. Está perfecto. Yo te chequeo todo. Sí. ¿Se hace un auge con eso? No, se me ha pasado un poco. Ahí va. Antes tenía el toque con la puerta. ¿Sabe qué hace la gente ahora? Con la puerta, te dudabas si la había cerrado de noche. Claro, pero en un momento se convirtió en una dificultad que estaba llegando acá al trabajo. Sí. Y me volvía porque creía que la había dejado abierta. Ah, no, pero es que ahí ya pasa por otro lado. ¿Sabe qué hace la gente que tiene ese miedo? Me lo resolvieron, ¿eh? Le saca una foto. No, a mí me enseñaron otra. ¿Cómo? Cada vez que cerrara la puerta tenía que hacer esto. Algo que me recordara que yo había cerrado de la puerta. Y lo solucioné. Muy bueno. Ahora ya no lo tengo más igual. Claro, ya no haces más. No tenés que hacer más. No, pero no. Y se había convertido en un problema. Lo estoy contando y es verdad. Se había convertido en un problema. No, no, no. Ahí me di cuenta. Digo, a ver. Ir a trabajar y tener que volverse ya se estaba complicando en mi vida cotidiana. No, claro. A eso voy. Sí, sí, era un toque. Un nivel de paranoia manejaba esa pata que fuera terrible. Y pero los toques son toques. Sí, sí. No hay mucha huella. Ya sanó. Lo destrabaste. Pero bueno. Hay gente que le saca foto, ponele, como, eh, de gesto así, de gesto así. Entonces está en el bol y dice, uy, listo, chao. Y viste, pero también le podés sacar la foto y decir, uy, ¿la cerré o no la cerré? Voy a le saqué la foto. Otra. Esta la sé por las películas. A ver. Si apuñaran a alguien. Sí. No le saques el cuchillo. ¿Qué hay que hacer? Porque actúa como un tapón y previene una mayor pérdida de sangre. No da igual para ella, ni en pedo le sacó el cuchillo. Solo presioná la herida y llamá a la policía. No la cuchilles más. Sí, entiendo. Muy trágico todo. Pero es para salvarte la vida. Es para salvarte la vida, Eduardo. Tiene que ver con la tragedia. Si tu vida está en riesgo, tiene que ver con una tragedia. Sí, sí. Si al otro le clavaron el cuchillo. Es una tragedia igual del otro, no mía, pero bueno. Ah, bueno. Esto también se veía. Mientras más colorido y brillante sea una rana, mayores son las probabilidades de que sea venenosa. Mire usted. Sí. Igual las arañas, dice acá Vilevich. Gracias, Vilevich. Bien. Yo tengo una araña en mi casa. ¿De mascota? Sí. Bien. ¿Pero la adoptaste o la viste allí? No, no. No la tengo ni encerrada ni nada. Está en el patio de mi casa. Pero apareció, digamos. Tiene una ventana, araña tigre se llama, y es bellísima. Tiene todo el cuerpo, la parte de arriba y las patas, toda tigrada, negra y amarillo. ¿Son peligrosas? Sí, me parece. No, no te hacen nada. ¿No? Ya estoy investigando. Bien. Son buenísimas, aparte se comen a todos los demás bichos. Las arañas se comen a los mosquitos, sí. Y si te pican no son venenosas. Y aparte, en lo que sería la cara, no sé cómo se describe el cuerpo de una araña, sinceramente. Todos entendemos, sí. Es totalmente plateado, pero plata. Color plata. Color plata. Mire usted. Bellísima. Ahí estamos viendo, mirá, en pantalla. ¡Fa! Mirá lo que es. Es un espectáculo, esa araña. Sí, tenés cargo. Bueno, tengo varias de esas. ¿Por qué si fueron haciendo colonia? Pero no, no pasa nada. Yo en mi antiguo hogar dejaba... Vos decís que si te pican te hacen una buena roncha. Sí, dice. Vos decís, pero no tenés que ir a molestarla. De hecho, yo si va alguien a mi casa que tiene ganas de molestarla, le digo, no hagas eso. Le digás rabia a la persona. No, y claro. Ah, está bien, claro, sí. No la molestes. Ahí te estás metiendo en otro terreno, claro. No, claro. Yo tenía este pacto porque en mi anterior casa abundaban las arañas porque era un pH interno sin luz del exterior y húmedo. Listo. Hay arañas. Yo era la invasora ahí. Entonces, mientras no tocaran el piso, podían vivir tranquilas. De una. Ahora, tocás el piso, es terreno mismo. Bien. Porque a mí me gusta andar descalza, porque, ¿entendés? Sí, sí, sí. O porque estaba el gato. Listo. ¿Tocás el piso? No. Se terminó la descalza. La que tengo yo está buenísima porque es un paño fijo y vive, el paño fijo para el lado del patio tiene una mucheta. No sé si saben lo que es una mucheta. No, sí, lo que sí. Es como una pequeña separación que hacen en las estructuras, en las construcciones, los albañiles, que te queda como si fuera un pequeño pisito. La gente suele poner macetas, queda medio alejado, a 10, 15 centímetros del vidrio de la ventana. Bien. Y entonces se arma como un marco. Y ahí vive tranquilísima, sin poder a nadie. Está perfecto. Bien. Le mandamos un beso. ¿Tiene nombre? Araña tigre. Bien. Bueno. No muy creativo. Está bien. Otro. Si alguna vez ves que las olas del mar comienzan a formar cuadrados, salí inmediatamente del agua, pipí, porque esto significa que hay fuertes corrientes que podrían hundirte y matarte en un instante. Bien. Yo al mar le tengo un respeto, chico, pero porque además no soy de meterme, mojo las patitas y salgo. ¿En serio? Una sola vez nadé así, con un amigo, como tranco, pero no, no, prefiero nadar en una pileta. Hay que respetar, es verdad. Sí, yo lo recuerdo. Está perfecto, por supuesto. Miro mucho la bandera. De noche menos que menos. Claro, no. Chicos, por favor, si se puede caminar sobre la arena y está todo bien. ¿Se ha metido al mar de noche? A ver. Copy. Es irreproducible, mejor. Zapata, ¿no? ¿No recuerda? No, no. No, no lo ha hecho. No, no, no me arriesgo. Es prudente, Zapata. Sí, sí, le tengo respeto al mar. Está bien. Este también lo sabía, pues, mujer. Si estás en una fiesta y tu bebida sabe, tiene gusto a algo salado, no sigas bebiendo, porque esto significa que probablemente tenga una especie de droga o calmante potente. Esto, lamentablemente, las mulieris los tenemos que saber. Nada, está bien. Todos deben saberlo. Sí, pero bueno, es bastante más normal que se intoxiquen a una piba. Sí, sí. Es un poco más habitual. ¿Qué más? A ver, a ver, algunos más. Estamos hoy. Y bueno, vinimos con... Si de pronto, tu pelo, todo tu pelo se pone de punta, así como por estática. Sí, sí, como un gato. Agachate y cubrite porque estás a punto de ser golpeado por un rayo. No. Durísimo esa. Sí, sí he visto, ¿vieron rayos caer? Sí. Relativamente cerca. Sí. Es impresionante. Vi la foto de una persona que fue golpeada por un rayo y le queda como un tatuaje que... Amigo, anda a vivir esa experiencia. Pero le queda como un tatuaje así de todas unas líneas marcadas en el cuerpo que como... Ah, la mierda. Como de las arterias. Sí, como una cosa rara. No sé. Feo. Es rarísimo. Todo rosa la muerte. Sí, bueno, pero son para prevenir. Ah, este es muy gracioso. Si sentís que estás por vomitar... Sí. Ajá. Empezá a tararear porque es casi imposible sufrir arcabas mientras lo haces. Ese es un tip para cuando... No, es demasiado. Ese es un tip para cuando... Como que quiero vomitar y tengo que empezar. Yo lo que hago... Para cuando nos escabíamos los viernes a la noche. Yo lo que hago es tomar un vaso de agua. Porque el movimiento que haces para tragar, para mí, le da otra información a tu garganta, ¿entendés? Como, ahora no estoy ocupado. Está bien, le brindás otra información. Claro, yo hago eso. Pero tenés que... No, 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 esta no se la dejo pasar. Estás por vomitar y de repente te vas a acordar... Claro, y te vas a cantar. Claro, y te vas a cantar. Claro, y te vas a cantar. ¿De dónde se acuerda? No, pero a veces a mí me dan arcadas, por ejemplo, de ir en... ¿En el colectivo? En el colectivo o algunas cosas. Y ahí que piensas, ¿qué canta cuando le agarran arcadas? No, ¿sabes qué hago, Zapata? Me presiona acá, en el entrecejo, bien fuerte, porque mi hermana, Marémilia, que es médica, me dijo que ahí está el centro de la tranquilidad. Toma. También controlo mucho la respiración. Entonces vos, a mí está tranquila. No, no, bonito. Bien. ¿Otro? Raro todo. Sí. Ay, Zapata, por favor, riámonos. Pero usted, no sé, yo no digo que... ¿Quién le dijo que yo no me estoy riendo? Me estoy recontra riendo. Si es más raro todo esto. Dormí con la puerta cerrada. ¿Cómo dormir con la puerta cerrada? Hay que dormir con la puerta cerrada, no con la puerta abierta. Porque así, si hay fuego a la casa, es más difícil que entre con la puerta cerrada. Bien. Tragénica. Igual yo siempre duermo con la puerta cerrada. ¿Alguna de ustedes duerme con la puerta abierta? No, 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 la puerta cerrada. Ah, mi ex marido dormía con la puerta abierta, ahora que recuerdo. Sí, ¿porque se olvidaba o porque le pintaba? No, porque dejaba que los gatos pasearan de acá para allá. Está bien. Contextualizaba un poquito. Tenía dos gatos, dejaba la puerta de la habitación abierta para que los gatos puedan circular del lidio. Ah, la puerta de la habitación. No, ya pensé en la puerta de la casa. Ah, no, amigo, claro. Siempre dejaba desideal. Claro. Se justifica en verano nada más, ponele y hasta ahí, si tenés mosquitero. Sí. Tengo una de todas esas datas que es muy falopa esta. La mayoría de las muertes causadas por conductores ebrios ocurren los sábados entre la una y las tres de la madrugada. Dentro de lo posible, evitá estar en la calle durante esos horarios. Esto es un chiste, directamente. Puede ser un dato, pero... Sí, qué sé yo, son dudosas. No, andás a ver aplicado en qué país. Claro, y en qué ciudad. Andás a ver en qué aplicado. Pero esa red va para acá. ¿Para la plata? Sí. Y para el país también, lamentablemente. Lamentablemente, sí, es cierto que acá en Argentina estamos muy complicados con el tema del alcohol al volante. De hecho, en la plata está... Y las muertes por accidentes viales son enormes en este país. Sí, se ha reglamentado el alcohol cero acá y no existe. Claro. Y eso ocurre mucho, a ver si coinciden. Es un comentario muy de las fiestas navideñas y fin de año, ¿viste? Sí, no salgas a pasear o a bailar como se estila en esas fechas y en ese horario por los accidentes que se provocan y son reales. Sí, es cierto. Lamentablemente. Sí, chicos, un conocido mío falleció en su viaje de egresados por un conductor que andaba a alcoholizar. Lo chocaron. Sí, sí. Que la... Tiene otra, a ver. Último. Último, porque ya nos tenemos que ir, que viene Fran andiga pronto. Si el agua huele a canela, no la bebas porque la gente la utiliza para tapar el olor del veneno. Salvo que te estés tomando un té con canela, claramente, ¿qué vas a hacer? Pero si el agua bebe a canela, no. Pero primero alguien te tiene que querer envenenar. Es una banda. Claro, es un montón. Esa es una banda. Tiene que ser alguien que nos odie mucho. ¿Quién la quiere envenenar? ¿Qué sé yo? Justamente, prefiero no saberlo. Esa es durísima. Igual, no sé, capaz que hay alguien que se siente identificado, pero... Bueno. Es un montón. Agua con canela, no tomes porque te están envenenando. No, un tecito con canela sí es rico. Un tecito con canela sí es rico, con gengibre, con limón, con miel. A ver, mirá cómo sabés endulzarlo. Eso tiene veneno. Son Gilla Murano. ¿Yo? Claro. Dicen que las mujeres matan más con veneno que con otros métodos. Mire. No, eso no lo sabía. Y con este grato nos vamos a una pa... No, güey. No, no, no. Se pudrió todo. Mire cómo entra. Sí, vení, veneno. Llegaste tardísimo, hermano. Fuera el gran día. No, vení, vení, vení. Ah, entró a estudio. ¿Qué hace con la capucha detrás de las orejas? Se parece un... Bueno, no voy a decir. No. No voy a estigmatizar. Tenemos un té con canela para usted. No. Un tecito que estamos preparando con canela. No, no. Diga que 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 no. A mí me gusta el té de cúrcuma y jengibre. Y canela. Y canela, ¿no? Sí, claro. ¿Vos eras el que habías comprado el té chai? Sí. ¿A dónde estás? Habíamos hablado tanto del té chai. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenía un pelo muy genial. Me cansó y le perdí un tido. No me pudo enamorar. Yo nadie quiere trabajar acá. Tuve que ponerlo en su lugar. El bacalao solo no se va a cortar. No eres bienvenido aquí. Como si no estás tranquila. Tengo que preguntarte a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Médico, enfermera, dentista y pulista. Centro de salud. En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia. Centro de salud. Se está tuyo bien armado, preparado y equipado. Centro de salud. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Get ready with me para empezar el día junto a la UNED. Me levanto, me hago el skin care y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Natal. Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa. Me preparo unos mates. Termino mi make-up y salgo a la vida con la UNED sonando a mis YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi. Si tengo suerte. Mientras arranca la cúpula. Me cago de la risa con la Uche Garto. Mientras la gente me mira como diciendo, ¿y esta de qué se ríe? Y yo me señalo en los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo. Así que tomo los últimos mates de la mañana. Y voy con Hudson del churrasco a la siesta directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están Lucho, Dani. Y ahora te incorporo Flor. Bueno, nada. Eso. Así es la mañana de la UNED. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? Nos vemos. Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle. Para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. El 5% del territorio de la provincia de Buenos Aires pertenece a áreas naturales. Podés visitarlas y disfrutar de sus distintas propuestas turísticas. Trekking, senderismo, ferias artesanales, miradores y más. Vení a conectar con la naturaleza. Aprender sobre nuestra flora y fauna autóctona. Disfrutar los espacios naturales es un derecho de todas y todos los bonaerenses. Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción del puente sobre el arroyo La Guardia. En la ruta provincial número 11 en Ensenada. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la una parte. Odisea cósmica. Es el viaje que no pensabas hacer. Pero que te viene como anillo al dedo. Floreala. Por la UNE. Con Ebu Zapata, Vic Rubino. Y un montón de cosas más. Hacete unos mates. Y vivaremos por el espacio. ¡Gracias! 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 18 y 40. Segundo bloque en esto que es Odisea Cósmica. Y está él que ya entró igual a chusmear a esta casa. Sí, ya lo presentamos. Fran Andías. ¿Cómo estás Fran? Hola, Fran. Hola, chiques. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, contento. Estaré una vez más acá. Recorriendo obras de teatro. Uy, desapareció. Desapareció. No es un efecto. No, no. No fue un efecto práctico. Bueno, contento porque volví al teatro. Qué bueno. ¿Te diste una semanita de respiro, puede ser? Sí. Como para hacer otras actividades. Tal cual. Y sobre todo porque el teatro también debe estar muy concurrido en vacaciones invierno. Y en invierno, viste, es como que... Bueno, pero eso hay que festejarlo. Está buenísimo. Está buenísimo. Pero es medio inabarcable, viste. Ya se torna como... Muchas obras. Muchas, muchísimas. Muchas. Sí. Y hoy tiene una invitada de lujo. Ya habíamos estado hablando la semana pasada de ella. Hoy tenemos una invitada de lujo, claro que sí. Por eso estoy un poquito nervioso. ¿Pero por qué va a estar nervioso? Sí, claro. Es una genia. Yo entiendo por qué igual. Es una genia. ¿Por qué? Y sí. Y cómo no. Talentosísima ella. Tal cual. Y yo también. ¿Para qué decirle que no, sí, sí? Y además, viste, que eso forma parte de la infancia de uno. De la infancia de la adolescencia. De nuestra generación. De nuestra generación. De la infancia. ¿No? A ver. Bueno. Bueno. La infancia de la adolescencia temprana. Escucha. Venga. Ok. Bueno. Fui a ver El Mundo de Oz. Sí. Bien. Es una comedia musical. Adaptación del clásico de la literatura infantil. El Mago de Oz. Estamos hablando. Que fue llevada al cine a mediados del siglo XX. Yo soy muy fanática del Mago de Oz. Te debo decir. Bueno. Entonces, a ver. Yo nunca jamás la había visto. Bien. ¿No viste la peli del Mago de Oz? No, no la vi. Conozca la historia. Sí, sí. Y esta es la primera vez que la veo representada de alguna forma. Bien. Son cuatro personajes que inician un viaje de transformación. De búsqueda. Motivados por conocer al Gran Mago de Oz. Que es un personaje que nunca aparece. Y que opera como una promesa. ¿No? Que los motiva a seguir adelante. Bien. Está el Hombre de Ojalatas. Que quiere un corazón. Está el Espantapájaros. Que quiere un cerebro. Está el León. Que quiere ser valiente. Quiere coraje. Y está Dorothy. Que es la protagonista de esta historia. Que quiere volver a su casa. Con sus tíos. Bien. Un poco la moraleja que creo yo. Es que... Sí. Que cada uno, o sea, es que cada uno lleva adentro, ¿no? Lo que, el potencial que necesita para trascender, si se quiere, ¿no? Es básicamente el mensaje de Madre Oz. Es un poco ese, ese es el mensaje, ¿no? Que lo que uno necesita lo lleva adentro y es cuestión de descubrirlo. Es curioso esto que decís, porque yo creo firmemente que cuando vos estás preocupado por algo, que decís, no sé, un examen o tal situación, o decís, no, es porque realmente estás buscando la forma, salvo que sea tan dramático que te hagas en un vaso de agua, pero es porque tenés alguna herramienta o alguna forma de abordar esa situación y probablemente salga bien. Por ejemplo, un examen y decís, ay, no sé, no sé cómo me va a ir, qué sé yo, qué sé yo, qué esto, qué lo otro. Probablemente porque te interesa, por lo menos, bien te salga, no sé qué tan bien, no sé qué tan todas las AFES, pero por lo menos preocuparte por algo así, para mí, es señal de que hay algo ahí que estás manejando. Yo creo también en que la vida o el recorrido que uno hace lo va llevando, lo va poniendo en situaciones en las que te obliga a sacar, ¿no? Eso que uno tanto anhela ser, ¿no? Como por ejemplo yo, el león quiere ser valiente, bueno. Como conseguir un poco el objetivo y aquello que estás guiando tu vida, ¿no? Lo que anhelás. Exactamente, en definitiva, bueno, es un viaje de descubrimiento personal, me parece, de estos cuatro personajes, ¿no? Que buscan fuera lo que llevan dentro. Bien. En cuanto a la puesta en escena, está buenísima, tiene una distribución de 360 grados. ¿Qué? Sí. Mirá vos. No, no es la distribución típica, la italiana, donde tenemos el escenario delante y arriba y después el público. ¿Tenés el escenario en el medio? El escenario está en el medio, sí, hay dos partes del escenario y hay tres sectores de público. Ah, nunca había escuchado esa puesta. Está buenísimo. La verdad que eso está bueno, le da una sensación de estar inmerso, ¿viste? Claro. En el cuento. Y para los chicos me imagino que debe estar increíble. Y los actores se mueven, esto es súper nerd quizás, pero se mueven de manera tal que abarcan todo. Claro, sí, se utilizan todo el espacio. Qué difícil igual, ¿eh? Y bueno, como es un infantil, es una comedia musical infantil, digamos, tiene coreografías, juegos de luces, hay pantallas donde se proyectan cosas. Bueno, muchos colores, hay interacción con el público también, ¿viste? Que hay un tramo de la obra en el que, bueno, los nenes dicen, está allá, agárralo que cuidado, ¿viste? La típica, bueno, eso es típico de un infantil que está bárbaro porque los nenes se vuelven locos. No, no se aguantan ahí y participan. Sí. Y te puedo preguntar algo que vos mencionaste. A Dorothy, sus tres amigos, y falta un personaje. Bien, y falta un personaje porque yo lo que quería decir es que tiene unas actuaciones que están a la altura de esta alta producción de la provincia. Pero en especial quiero destacar el trabajo de la Bruja Mala, que es interpretada por Nancy Anka. Claro, habíamos estado hablando de ella la semana pasada cuando recomendaste este espectáculo, que además hay que aclarar, es con entrada libre y gratuita, si yo... Es un espectáculo con entrada libre y gratuita que está todos los días de vacaciones de invierno a las 4 de la tarde, en 12, 62 y 63. En la Comedia. En el Teatro de la Comedia, en la Sala de Cépolo, en 12, 62 y 63. Pero bueno, decía, el trabajo actoral de Nancy Anka se destaca, según mi humilde opinión, porque tiene un despliegue histriónico con muchos matices, que le da una cuota de humor a la obra. Está bueno, yo no tenía ese registro de ella, pero me parece que está a la altura de lo que pide ese papel. Es la Bruja Mala, pero a la vez es el personaje que más humor lleva a la historia. Y a mí, por lo menos, las brujas son los personajes que más me gustan, porque son los personajes más interesantes. Los que vienen a romper con la armonía y los que vienen a poner dificultades y que la cosa se picantee. Así es. Pero bueno, no sé qué... Bueno, vamos a contarles que estaba previsto y estaba programado una nota con Nancy Anka, pero estamos teniendo dificultades técnicas para poder comunicarnos. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, mientras tanto, Fran nos está reseñando y contando su experiencia. Recordanos, Fran, cómo hay que ser para ir a ver una obra en el Teatro de la Comedia. Hay que ir al lugar 12, 62 y 63. Entren una hora antes de que comience la función y retiran la... Dicen, quiero... Hasta dos por persona te dan. Hasta dos entradas por persona. Bien. Y es un lugar amplio, además, en la comedia. Es gigante la sala. Ya hemos hablado, ¿no? Sí, claro. Es ahí mismo donde se hizo el Rey Lear. Y bueno, la verdad que estuvo bueno. O sea, yo disfruté de viendo a todas las niñeces entretenerse y disfrutar. Me encanta toda la descripción que está haciendo Fran. Bueno, gracias, Ivita. Podemos... Esto es en vivo, así, producción en vivo. Sí. Podemos hacer una pequeña pausa. Podemos. Sí, claro. Seguir contando y la esperamos a Nancy porque está viajando en subte. ¿Cómo no? ¿Quiere darnos la nota? Bien. Vamos. Aguante, Nancy Anka. ¿Yo puedo sugerir algo? Seba, vení, vení, vení. No te vas a entrar. Mandá vos a tanda. ¿Yo? Y ya volvemos, sí. No, pero no lo quiero cortar al compañero. Bueno, nos vamos a una tanda y en un ratito vuelve Fran Andía con Fui a ver una obra y Nancy Anka, del otro lado. ¡A THATIS EzEC! Qué me dices! Ya tiene la vez! ¡Alan está el punto de la lengua! ¡Gracias! 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 Nos vemos Estás en la UNE Estás en la UNE Estás en la UNE Nos vemos ¡Nos vemos! The only light comes down like a bull from above At times I fear that all I can do is watch And let myself just slowly fade away Stepping out of the blue light, there's a shadow on the ground The flat wheel of fortune keeps holding me around Lead me with my heart, please show me the way Bless me like flowers on a bed, so carry me Flows come up, rain comes down I've been able sometimes when time's right When I feel I turn it upside up, I can turn it inside Embrace duality, more people you can fly I can turn it upside down, I can turn it upside down I can turn it upside down, I can turn it upside down I can turn it upside down, I can turn it upside down The only light comes down like a bull from above I can turn it upside down, I can turn it upside down Soltalo, agenda nuestro whatsapp 221-508-2447 En la provincia de Buenos Aires Lo bueno es que se pueden reciclar Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino Cada semana en la Sala Piazzola Con entrada libre y gratuita Artistas emergentes y con trayectoria Música conocida y música para descubrir Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata En Avenida 51 entre 9 y 10 Busca la programación en las redes del Teatro Y del Instituto Cultural de la Provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Yo soy Nati Y cuando era chica Fui dada en adopción Hace algunos años Comencé con la búsqueda de mi madre biológica Pude acercarme al registro de personas desaparecidas Y me encontré con mi propia historia En la provincia de Buenos Aires Más de mil personas ya conocieron su verdadera historia Si tenés dudas Comunicate al 0800-333-5502 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Confitería La Española Un clásico de la ciudad Panadería, confitería, comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española Desde 1905 Con calidad insuperable Encontrá más información Compartimos Compartimos todo en Twitter Arroba La Uni OK 221-422-3527 Línea comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM 1270 FM La Uni Redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te va a ganar La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito Es que sea bonaerense Conocé La Niña El 9 de Julio Y La Paz Chica En Roque Pérez Y todos los destinos con pueblos turísticos Que la provincia tiene para vos Ingresá a buenosaires.tur.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Estás en la UNED Estás en la UNED UNED Nos vemos Hoy no voy a salir Voy a quedarme en la nube Donde nadie sube No vengas a moletar Dicen que está todo mal Bueno Yo te marqué bien acá Y no te pienso ni mirar Ciego Vamos Repriman la mierda Que tienen guardada en el pecho Traguen y callen Hasta estar deshecho Parece siempre derecho Cállelo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Cállelo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Ey Háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister Mis parties Yeeeeh Pertado de canguro Golpe duro No podemos parar con estos negros Te lo juro Traje ese anuro Pa' meterle en el trago Cinco minutos acá Y ya estamos cansando de tragos Un mago Nos quiere hacer Desaparecer Por esta plaga rara Nunca para de crecer Somos de los pocos locos Que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos Nos damos abrazos a torcer No para de toser Trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes Pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia Me da gracia No me jodas Que sin oportunidades Esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente Que labure más Hace falta que con menos Se pueda vivir en paz Mándale gas No te perdas Acordate donde estas Fijate siempre De que lado de la mecha Te encontras Dice what up Esto pega como coca La gente baila loca Que el cuello se disloca La droga en los dedos Que vaya de boca en boca Sentí como te chocas a vaina Subió la nota Salto como una pulga Empezó la purga Algo todo fresco Como un purga Ni querer Y otra vez con sed Entre fiebres y migraña Vuelvo a soñar con un viejo En el medio de una montaña Me miró y me dijo De la vida nadie se salva Que eso de la juventud Es solo una actitud del alma Que virtud extraña Ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación La tuve a hacer con una araña No se que hora es Ni me interesa Casi siempre son cuatro y veinte Y estamos de la cabeza Con simpleza Virra barata y mala en lata Mala planta santa esa La que calma el cuerpo Y te lo desestresa El judo está de fiesta Al culo se te tensa Entiendo que te molesta La empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos Nueve de protesta Porque preguntamos bien Y nadie nos dio una respuesta Se caen dueños Se caen del medio Lo digo en serio Fuera la yuta Que meten al barrio Le tiran los pipas Y le matan los sueños Bueno Juego Tela de grande Agujero Que estamos gritando de nuevo Sacando pa' fuera Que esos carroñeros Mieros No vengas a moletar Dicen que está todo mal Bueno Yo estoy en el que vienen acá Y no te pienso ni mirar Cielo Vamos Reprima la mierda Que tienen guardada en el pecho Tragan y callen A este autor desecho Parece siempre derecho Cállelo Cédelo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Cállelo Cédelo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Hey Háganme caso O no tienen claro Que soy el rey Háganme caso Que soy la ley Dame mi blister Mi party Bienvenida Bienvenida Bienvenido Bienvenido Bienvenida Bienvenida Estás Estás en la UNE En la UNE En la UNE Te cuenta una historia Ya verás Que el maquillaje sobra Para hablar En el mismo lugar Te quedará Y así solo su historia Quedará Mientras vos miras La línea que diseñan Para figurar quién sos El cuento se patina una vez más Caerá Lo que brilla es tu forma De amar Mientras por detrás La línea que diseñan Trata de borrarte a vos Y no lo puede lograr Ni la luna distante Ni la noche en el día Ni la vez que dejaste De las malas heridas De las malas heridas Solo queda un instante Para toda la vida Solo queda un instante De las malas heridas De las malas heridas Y no lo puede lograr De las malas heridas Y no lo puede lograr Ni la luna distante Ni la noche en el día Mientras vos miras La línea que diseñan Y no lo puede lograr Ni la noche en el día Ni la noche en el día Ni la noche en el día Las malas heridas Para figurar quién sos Solo queda un instante Para toda la vida Mientras vos miras La línea que diseñan Mientras vos miras Solo queda un instante Esa luz que vi brilla Para fin lograr que al sol Y un montón de cosas más Hacete unos mates y divaguemos por el espacio Odisea Cósmica 8 minutos de las 7 de la tarde Avanzamos aquí en este juernes De Odisea Cósmica por la 97 Une Seguimos con el señor Fran Andía, Rubino Exactamente, y acá para llenarnos De cultura, mientras esperamos Porque comentábamos que Teníamos una nota pautada con Nancy Anca Pero ella está teniendo unos inconvenientes Que no nos permiten Comunicarnos, pero seguimos tratando Porque esto es así, mientras tanto Estamos aquí con Fran ¿Saben qué encontré? ¿Qué encontró Rubino? A mí me gusta googlear A mí me gusta buscar A mí me gusta la datita así como Para entretenerme Y encontré curiosidades Sí Sobre el teatro Vamos a ver si Fran Andía Las conoce o no ¿Qué le va a tomar el examen? No A ver Casi que digo, lo voy a poner a prueba Pero Se la perdona esta vez Veremos Dale Después lo evaluamos nosotros Bueno El origen de las dos máscaras teatrales A ver La bolilla 33 Sandía ¿Se sabe? ¿Sabe por qué? Ah, no estudié Porque representan a las musas griegas De la comedia Thalia Y la tragedia Melpomene Que Bueno, estas máscaras tenían Una enorme boca Ya que funcionaban como Un altavoz O sea, tenía que ver con la acústica Para los actores Sí Mirá Dato Lo sabía Pero no me lo olvidé Está bien ¿Viste qué pasa? ¿El significado De mucha mierda Y rompete una pierna? Sí Sí ¿Cuál? Es éxito en la obra Es como decir Ah, el significado No sé Pero sí, rompete una pierna Miriam Como la vieron Coraline Sí, por supuesto Viste que una Viste las dos actrices Sí Que son gordas Con los perritos Y que de pronto Vuelven a ser flacas Sí ¿Cómo es que le dice Una a la otra? Ah, no recuerdo La cosa ¿Lista para romperte Una pierna, Miriam? La vida por el teatro April Ese es el diálogo De la película Es mucha mierda Tiene que ver Con los carruajes Que llegaban A las obras En aquellas épocas Exactamente Y se había mucha mierda Mucha bonte Al teatro Quería decir Que era un éxito Sí, total Te llevas el punto Para vos Bien, pero viste Que es raro Pero bueno La gente de teatro Dice mierda 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 A mí me gusta más Decir mierda Perdón Me gusta más decir Mierda Está en la función Del sábado Porque decir Merde Es como que No, no Merde no Mierda No, mierda No, no Acá es mierda No, es mierda ¿Qué vamos a hacer No lo fino? No Chicos Pero el rompete Una pierna Viene de los Estos británicos Ya que al terminar Una función El público Tiraba monedas De oro Al escenario Como señal De buena aceptación Obligando a que Los actores Se arrodillen Rápidamente Para juntarlas Mire si le tiran Monedas de oro Andía Estaría mal Como el capítulo De los Simpsons Que Burns Estoy más cerca De que me tiren Ticket canasta Bueno Bueno Mire que La bajada La realidad Que no se hizo rápido Les iba a decir Que en los Simpsons El señor Burns Se propone Ser generoso De un nivel De estrategia Onda Ricardo Ford Y en vez De arrojar billetes Porque en un momento No me acuerdo Creo que Marrox Regalaba a Ricardo Ford En sus obras Porque podía El señor Burns En vez de regalar billetes Porque es lo que le sobra Me parece que regalabas Perdón Viste que hay De esa empresa Unas moneditas Si o las moneditas Las moneditas Bueno Burns las tiraba De verdad Monedas de verdad Desde arriba En la calle Y claro Le caía en el medio De la frente a uno Lesionaba a otro Me acordé de eso Simpático Que otra curiosidad Más Se iba a preguntar Esto se sabe Esto yo creo que se sabe Que en la época De renacimiento Solo los hombres Podían participar En las obras de teatro Por esa razón Cuando se necesitaba Interpretar a un personaje Femenino Los hombres más jóvenes Interpretaban esos papeles ¿Eso no lo sabían? No ¿Cómo no lo sabía? No lo sabía Por eso Shakespeare No es solemne en realidad Porque las obras de Shakespeare Estaban interpretadas Todas por hombres Claro Julieta ¿En serio? Sí Claro Mira No es tan solemne Como parece Otra vez No es recomendable Regalarle claveles A una actriz Esto yo no lo tengo ni idea ¿Por qué? Tampoco Porque en el siglo XIX Cuando el director Quería que la actriz principal Se quedara por una temporada más Una temporada más Él le enviaba rosas Si decidía lo contrario O sea Fretarla Le mandaba claveles Le mandaba claveles Mira Que hijo Rompamos igual un poco Con esas tradiciones Tan vetustas Che Pero esta Creo que se cumple Hasta hoy en día Salvo que tu traje Requiera este color Siglo XIX El traje amarillo Claro Llevar amarillo en el teatro Porque Molière murió En escena Con un traje amarillo Exactamente Haciendo el enfermo Imaginario Imaginario Sí La historia del telón ¿Sabías que no siempre Se utilizó el telón En el teatro? Igual esto me lo puedo imaginar El telón Es quizás Bueno El elemento más característico Del teatro moderno Pero En las épocas Del teatro griego Del medio de Evo E incluso el renacimiento No existía Fue una innovación Para el teatro Del siglo XVII La llegada del telón Permitió que el público Asistente No se distrajera Con los cambios de escena Y o cuando maquillaban A los actores Claro Porque tenías que Si no fingir Una demencia muy enorme Claro Claro Sí, sí Pero bueno Formaba parte también Hoy volvió Viste A salir el telón A correrse ¿Acá en la columna? No, no Digo En el teatro De hace unos años De hace décadas Demostrar Claro, de mostrar El detrás de escena Viste Es muy común Que se maquillen Que se cambien Adelante del espectador Es como que Romper la cuarta pared Sí Mostrando un poco Sí, sí Es exactamente eso Escenografías que aparecen No móviles Que se van modificando Frente al público Exactamente Sí, también Es verdad Se rompen con esas convenciones Y entiendo que se irán buscando Se van buscando otras ¿No? Son entretenidas igual De ver Porque te muestran Esa cuestión de la cocina Que no todos conocen Claro, sí Tienen un atractivo Yo siendo actriz Y vos seguramente Fran sepas Aprendí dos cosas Con el tema telón Y patas Que son esas estructuras Si vos estás escondido Sí Y no ves a la gente Al público La gente no te está viendo Pero si vos ves a la gente Desde donde estás Es porque el otro Te puede ver también Parece pavo No, no, no Pero tenés que Tener mucha conciencia De eso Porque después viste Que uno quiere espiar Y tiene que tener Ciertos cuidados Y sí Porque además muchas veces Bueno, depende de la puesta La iluminación pega De refilón ahí Es una zona iluminada Vos del otro lado Estás todo oscuro Y abrís para asombrar un ojito Y ¿Qué está pasando? Porque además toda la gente Está ahí Con la tensión Siempre hay alguno Buscando el truco Buscando de ver el truco Y después otra Es que Si estás en escena Y el reflector Casi que te enseguece Con la luz Es porque te está dando Perfecto Bancate la ceguera Porque te está iluminando 10 puntos Tal cual Busca la luz Busca la luz Busco la luz ¿Tenés alguna Cosita más así De actor De actriz? Y ahora siguen así De la galera Yo no me acuerdo No No hay mucho más Seguimos esperando La carroza Sí Seguimos esperando Mientras Seguimos leyendo curiosidades Del teatro ¿Te cuento algo Del otro día De la obra? Bueno Estaba lleno de nenes Estaba lleno de nenes Y en un momento Hay un trueno ¿No? ¿En la obra? Sí Y el nenes estaba delante mío Se cagó todo No mami yo me quiero ver Que yo me quiero ver Y agarré Se fue a la guerra Se fue a él Toda la familia Y la de la La chica que estaba acomodando Le dice Pero es el único trueno Que va a abrir la obra Yo me quiero ir de acá Bien No le gustaban los truenos No le gustaban los truenos Antes la posibilidad de otros Chao Claro Y pensé Digo mirá Quizás Este nene Le venga bien Estas obras De las que hablábamos La otra vez Adaptadas Sí No me acuerdo Como se llamaban Tenían un nombre específico Sí Bueno Que son Justamente para evitar También todas estas Por ahí Capaz que No sé No no está Tanta sobre estimulación Estás en lo cierto Hay determinados ruidos Que a determinadas Niñeces Les hacen mal Como los aplausos mismos Bien Bueno Vamos a informarlo Porque esto es así Somos transparentes Con nuestro público Tuvimos problemas Con la nota de Nancy Así que no va a salir Hoy Mirá quién es allá ¿Quién está? Y se iba Lorena Calco Pietro Que ya llega Para su columna De ambiente Lorena está Y vaya que está Bueno y lo último Me termina la obra Sí Y se van todos los actores Por el costado Corriendo Y yo me estaba parado A un costado Y viene el hombre De ojalá Está como medio En el envión De saludar Y cuando me ve así Medio viejo con barba No me saluda ¿Viste? Yo me quedé con ganas Y atrás venía el león Y le agarro el león Le di la mano al león ¡Bien! Vamos a salir A mí me re divierte Cuando pasan esas cosas Cuando los actores No me ignores Y bueno Pero dijo este viejo acá Sí Está bien Lo entiendo Capaz te dijo Es algún técnico Que me olvidé de saludar No sé Claro Pero al león Le di la mano Te vio y dijo El león también tituló Estiró la mano Y yo la agarré Y él medio como que Uy un señor grande Habrá pensado Y yo le agarré la mano Y le agarré Y este fuerte Ah Y otra cosita En la que estaba pensando Que a mí me encanta La magia del teatro O sea Hay algo en los efectos Prácticos del teatro Que está bien No somos magos Los actores Algo que particularmente Lo seas Hay ciertos trucos Que bueno Uno hace lo que puede Pero aún así Cuando lo haces Es como Es mantener Como el misticismo Como la magia Del teatro Y vi Igual hay trucos Piolas Efectos prácticos Que por ejemplo No me acuerdo Creo que en un Disneyland Como que te diga De Japón Hacían Todo un efecto Con las luces Una ilusión óptica Donde Se transformaba Un Porque eran todos Comuniecos Comuniecos era ¿No? Esta obra en particular Era la bella y la bestia Y se tenía que transformar De bestia En el príncipe Entonces Como que el muñeco Se levantaba Giraba 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 Y se iba Disolviendo la imagen Y aparecía El muñeco del príncipe Vos decís Esto es un teatro ¿Cómo lo haces? Por una cuestión De iluminación Que en una cámara De abajo Estaba realmente la bestia Y según como pegaba la luz Proyectaba contra la figura Del príncipe Lo tapaba Y después Lo iban apagando De a poquito Impresionante Debe ser el efecto Pepper Ghost ¿Puede ser? Ni idea Si se llama así Pero puede ser Y también Muchos efectos También obviamente Tenían que manejar Que algún día Lo podemos chusmear En la obra de Harry Potter Y el legado maldito Porque bueno Tienen que recrear a magos Sí, sí, claro Ahí se complejiza un poco Otro día Podemos chusmear Usted vio Habitación Macbeth Sí Hay un par de efectos Sí Hay uno del espejo Sí No lo voy a spoilear Claro Yo no lo entendí Claro Por eso No sé cómo lo hacen Pero es impactante Decís ¿Qué pasó acá? Sí ¿No? Entre tanto minimalismo Hay un efecto Sí Qué onda Está lindo que te sorprendan Claro, sí Porque además te da Como viste La curiosidad Inmediata de eso ¿Cómo lo hicieron? Sí, sí, está muy bueno Bueno, todo Él juega mucho Con los marcos De distintos tamaños Porque él se transforma En el medio de un diálogo Él es las dos personas Que están hablando Por ahí en una escena Es el mismo Viste Que se va mutando Pero lo que decía recién Lo que vos contabas Vic Es el efecto Pepper Ghost Que es Que antecede Que antecede al cinematógrafo Incluso Que antes de los teatros Convocaban gente Para generar esos efectos Donde la gente se asustaba Generalmente eran Imágenes fantasmagóricas Que funcionan con el reflejo De una luz Con un vidrio A 45 grados Y pareciera Como un holograma Claro Sí, sí, sí Pero es un efecto Muy, muy, muy antiguo Que incluso se utiliza Hasta el día de hoy Y que fue Digamos El basamento Para desarrollar Lo que es Toda la industria holográfica Viste Los ventiladores holográficos Que bueno Son otra tecnología Pero Buscan el mismo efecto Buscan generar Que una imagen Tome volumen En el aire Claro Exactamente Pero sí Está buenísimo La verdad que sí Y después Una última cosita más Algo que me gusta también Que lo veo más En el teatro De comedia musical Que ya debe tener Sus trucos Es el cambio rápido De ropa Porque generalmente Y lo más viejo Ya estás vestido abajo Pero hay trajes que Haciendo tipo así Ya cambiás Me encanta ver esos videos En TikTok O en Instagram El otro día Soy Rada Viste que está haciendo La obra de Escuela de Rock Hizo uno de cambiarse Hizo uno de cambiarse Como sale atrás del escenario Y se cambia la ropa rápido Me encanta ver eso Re Re Bueno, gracias por venir Fran Tu visita es siempre un placer Bueno, gracias Nos vemos la semana que viene Bien Me llevo la crema de enjuague Bueno Bueno Sí, porque tiene las puntas Un poco secas Y nosotros hacemos Una pausa musical Y tenemos más Odisea Cósmica De Juernes De la cama Encienar Tu paso fuera Te corró Toda la cabeza Mi defensa Y las grandes Llegas luz Y a mi cabeza Y una parte Mía fuerte Se revienta Nada Nada Me queda Me dejando Tanto Pesas Y la calma Se castiga Y se convierte Te robo De la cabeza Con sabor y de verdad Una parte Mía muerta Se despierta Y la calma La luz Y la luz Me va a saber Te robo Toda la cabeza Son mi defensa Y la sangre Se despierta Mi cabeza Una parte Mía fuerte Se despierta Me dejando Lo peor Que la pique Lo peor Lo peor Se despierta La luz Se despierta Me dejando Y la luz Somos la UNE La UNE La UNE MUEVE 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 Plug 3 The one that call baby Huey The one that gets all the body ALL THE BODY That's right A fat funky fruit with a whole lot of tang A little something called doing our own thing Breaking the beat, others wish they broke Bass lines so dope that you just might choke Don't bite on something that you can't chew And don't trail behind when I'm coming through Front in the field that you really can't feel Cause you're trying to feel what's on my reel to reel A tree is growing Can't you see what I see? A ripe new fruit to boot We count to ten before we pass the coots Now that's family Equipped with the brothers and the sisters And the sisters and the brothers And all the others With the funky flares The bugged out hairs It's the life of Raleigh I'm really ready Gazing at the Gallifield rap The cool June bugs The wicks The wax Praise the rhythms for what it be And praise the Lord for the JBs Cause we're doing our own thing 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 Isn't it cool when you cut your hand And the blood is red instead of sell out green This is not music for an R&B line This is flower intertwined with a fond I thought the word this is rough You see what I mean or see what Grandpa Bam saw The funk we transmit is unstable One condition if I am able to say Well hey, let's get on with it Vocal confetti is thrown sometimes Spit it out the vents of hecklers and fans Either which way they all hop on the band The band, the band Here comes the band A tribe of fingers all on one hand Me, myself and I is dark Lonely love the mouthpiece is now yours to spark My testimony The only one here who missed the plane back to London Resided with my brothers and I learned a lot from them About the groove, how to be smooth and plain funky And sometimes rated is kinda funky but it's cool For we are beyond the stereotype Coordination crazy but still it sounds hype Rock and loaf and on beat and I do believe I'm right You're right Am I wrong? Don't be mad, be glad I missed the plane I'm staying with my brother's jungle soul And the tribe I'm staying Funky, funky rhymes that always stay in swing I believe we're doin' our own thing 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 Well, my family sets all the trends From soul to soul on to loose ends A&R men sign groups like her Well, that's where the money's at, honey The industry's filled with copycats R&B mixed with sloppy raps Tribes like us always open doors But what for so you can get yours? You ain't into it, all you want is poppin' So I ask you please to stop it Leave me alone, get off my bones Cause I'm doin' my own A new seed, a new breed A new menu to feed the greed A new pair of boots for a new piece of butt Sweet daddy, are you there? Spinning back for a rap that's laid back Ready to kick back, those give no slack I may rock a rhyme or may start to sing But still, I'm doin' my own thing In comes the mood of jungle and daisies Play the say and let the vibes raise me All hold hands and let's walk around Form a circle and talk about Don't follow the paths that we're steppin' Truth to the soul's what I'm crammin' Reasons for this is the family strong And like Bob Marley says Singin's believin', so see and believe And let the groove of the new proceed A whole bunch of love, peace, signs and fun So let's do what's got to be done, you know? Well personally I feel, you know, we're doin' our own thing You know, not stereotype or anything like that And I believe that's a healthy thing to do What do you think? Right now I feel like the move time was begun So you know, we gotta move on I don't say anything wrong when we're doin' Just got to break back the phone , you know? This feelin' doin' my own thing, you know? We're getting black falando, we're... La 1 Primavera todo el año 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo va Lore? Muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. O juremos con Gloria a morir. Eso se me bajó así cuando ella... Claro, fue patriótico. Porque dijimos, vamos a tener nota, vamos a tener la Lore. La nota se nos cayó, cosa que puede pasar. Puede fallar, dijo tú Sam. ¿Se cayó? No, la nota no se cayó. No, no se cayó la persona. Hay un problema técnico, nada más. Hubo un problema técnico. Pero la Lore, sí, está acá con nosotros. ¡Qué odisea! La nota se cae con la nota. ¡Qué odisea! Sí. Cósmica encima. Claro. Más difícil como de... No, más fácil. De controlar. Ah, más fácil. Me parece. Bueno, yo te creo. Sí. Sí, es de ida y vuelta. Bueno, es muy bueno el nombre del programa, Odisea. Gracias. Sí. Sí. Cos. Cósmica. Escuchame la cos. Cósmica. ¿Cómo están? Bien. ¿Usted? Muy bien. Muy bien. La verdad que un día hermoso. ¿Vieron el sol de hoy? Sí. Qué maravilla. Recién le decía, che, qué buen clima hace. Buen clima. Sí. Después de tantos días así con humedad y apachichados. Sí, muy oscuros. Y oscuros. Grises. Sí. Llenos de humedad y lluvia. También. Bien. Ante todo eso. Sí. Sí. ¿Con qué se calefaccionaron? Con estufita eléctrica. Eléctrica. Zapata. Poquito de calefactor. Bien. Poco. A gas. Sí. ¿Y ustedes reconocen las energías renovables y las no renovables? Bueno, siempre sabía que se venía. Bueno, si teníamos que engancharle la vuelta. Estamos, estamos, estamos. ¿Por qué de los días grises y el sol ha salido? En julio. En julio me parece que. A mí me gusta que vengan a tomarnos pruebas igual. No, no, no. Tanto como pruebas. Pero eso no. Yo veí. Lo supuse. ¿Qué tiene ahí? No, espere, 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 espere. Después le comenté. Yo supuse, Rubino. Sí, supimos. Por ejemplo, muy simpática. Que el día, el clima. Y dijo. ¿Viste como cuando la profesora viene muy buena y después dice, saquen una hoja? Sáquen una hoja, dijo. Sí, adoro hacer eso. ¿Ves? ¿Ves? Yo te dije. ¿Ah? Yo te dije. Me has descubierto. Y usted da clases, así que no me la quiero imaginar. Y vos no sabés lo buena que yo he sido. Hasta que me doy cuenta que. Lo buena que he sido, ¿no? Que soy, ¿eh? Que he sido. He sido. Porque ellos no lo han sabido valorar. Claro. Volvamos. Pero, ¿cómo sigue sonando la sillita? Sí. Tremendo. Bueno, perdón. Perdón, pero esto es así. Es así. Para aquellos que nos están escuchando. Y cuando nos ven, tampoco están viendo que la silla suena. Hace un ruido así como extraño, ¿no? Sí. Y Edu no puede salir de su asombro. No. Esto es cósmico. Bien. O sea. Sí. Vas de un lado al otro. Tengo esa sensación. Volvemos a la... Sí. A la energía. A la renovables y no renovables. Sí. Porque estos días marcaron justamente esa tendencia. Estamos llegando a fines de julio. Sí. Últimos días para anotarse aquellos que no se han anotado en los subsidios. Bien. Buen dato. Para gas y electricidad. Pueden entrar a la página directamente donde buscan subsidios por la aplicación Mi Argentina o por el NAES o RAES, perdón. Y ahí se registran. ¿Ok? Según los ingresos los van a hacer... Obtienen la calificación del 1 al 3 cuál les corresponde. Y después además si son dueños de algún bien o vehículo también tiene que ver con la categoría. Y yo me puse a pensar, bien, ¿y estos días cómo nos calefaccionamos? ¿Y cómo hacemos para poder, primero, ahorrar energía como ciudadanos, comprometidos con el ambiente? Y también un poco de... Sabemos bien cómo es el tema de la energía, el tema energético. Estamos acostumbrados siempre a lo tradicional, a lo que se usa. Pero sabemos cómo proviene, de dónde proviene, cómo se extrae el gas, cómo se extrae el petróleo, cuáles son esas fuentes de energía, son renovables, no son renovables. Y cuáles son las alternativas que tenemos hoy en la Argentina. Bien. Por eso los hacía pensar, en realidad no les tomaba examen, ¿con qué energías ustedes se calefaccionan o al menos tienen disponible para su uso? Y lo primero que pensamos es en lo eléctrico. Claro. Y esa energía proviene, la electricidad, es todo de no renovables. Ahora, ¿hay una alternativa por renovables? Sí. Todo lo que es recursos naturales. Es el sol, el agua, el mar, el calor de la tierra. Y aparecen nuevos dispositivos que nos proporcionan a nosotros esa fuente de energía para empezar a ir volcándonos de a poco hacia el consumo consciente, ¿no? No dejar de consumir, sino hacer un consumo consciente de los recursos que tenemos a disposición. Bien. Que esos serían los renovables. Exacto. Bueno, ¿qué sucede hoy en la Argentina? Hay un montón de leyes que desde el 2015, más o menos, empezaron a fomentar que los empresarios inviertan en la industria de los renovables, ¿no? De todo esto de poder generar electricidad a través de, por ejemplo, la eólica, ¿no? La que es la de los molinos, que hace poco hubo problemas. No sé si estuvieron al tanto, que se instalaron unos molinos en el límite con Chile y se equivocaron. Los argentinos instalaron uno del lado chileno y estuvimos a punto de tener un conflicto con Chile por un molino mal instalado. Por un molino. No, no sabía. ¿Qué tiene la Argentina? Tiene todas las estaciones del tiempo, ¿no? El verano, invierno, otoño, primavera. Y por ende tiene, además de tener los cuatro climas, tiene todo lo que es tierra. Totalmente una característica, pero más que importante, que es arenosa o donde hay mucha agua que da la capacidad para que se genere a través del agua la energía con las represas. Entonces, la Argentina es justamente uno de los países más ricos en donde cualquiera de esas energías renovables es muy fácil de producir. Lo que falta es gente que quiera invertir en eso y por eso desde el 2015 se empezaron con los incentivos, ¿no? Subvenciones, unas especies de rigi, pero con otras ideas. ¿Qué sucede hoy? Se desregularizó totalmente. Entonces, por un lado, es positivo porque fomenta la inversión, pero por el otro lado no hay control del Estado y para inversiones en la cuestión de energía y transición energética son muy altas. Las tecnologías son muy costosas, las tecnologías que tienen que haber. Entonces, la Argentina, que se disparaba por todas sus características geográficas y geopolíticas para ser uno de los países que iba a llegar al pacto con el camino más allanado, hoy se encuentra retrocediendo. Básicamente porque es más barato y más oneroso ir a explotar una mina y sacar litio que invertir en energía solar. Y nosotros como consumidores, ¿qué recursos tenemos? El ahorro energético. Porque podemos poner paneles solares en nuestras casas. Y además hay un incentivo en Provincia de Buenos Aires que toda esa energía que producís vos con tu panel eléctrico solar, en realidad, que se genera energía en tu casa, después la vuelvas a pasar a la red porque el panel, imagínense que están todo el tiempo captando el sol, ¿no? Eso produce energía. Esa energía, si vos la estás usando, es conducida hacia el artefacto que lo uses. Ahora, mientras no la estás usando, se sigue produciendo. ¿Qué se hace? Se conecta a la red eléctrica, al tendido eléctrico general. Y eso suma y descarga la demanda que está teniendo la otra energía. Entonces, aquí en Provincia de Buenos Aires, esa gente que pudo hacer eso en su casa y colaborar con un panel solar, recibe una tarifa subsidiada. Porque está dando energía y ayudando a la fuente. Esa es una especie de incentivo también, ¿no? Para que vos que haces una gran inversión en tu casa y tenés... Porque la idea no es, ay, bueno, se corta la luz, me quedo con energía. Porque no es real eso. No llega a cubrir la misma cantidad que puede cubrir de artefactos en uso una energía solar. Pero sí, mientras vos no la estás usando, estás dándole ayuda al gran tendido eléctrico general. Bien. Esa es una forma, por ejemplo. Sí, la provincia de Buenos Aires y otras provincias, más que nada en el sur, que gracias a todo lo que es el clima ventoso, producen energía a través de la eólica. Claro, biólica. Exacto. Así es. Entonces, para que nos demos una idea. ¿Cuáles son las ventajas? Que son sostenibles y sustentables. Y que son infinitas. Porque el sol, salvo cuando hay nubes, siempre está. Y a través de las nubes, igual sigue calentando. Esa es una de las ventajas. La otra es que estás no contaminando, porque no estás produciendo, o sea, para extraer esa energía, no se está contaminando. Directamente lo haces a través del panel, ¿no? Las otras ventajas son, además, los costos, porque vos compras el panel una sola vez. No estás constantemente demandando el aparato. Entonces, una sola vez y después se cambia. Es una inversión. Exacto. Gracias, no me salía la palabra. Es una inversión a largo plazo. Y a su vez, también es una educación nueva, ¿no? Porque al vos saber que tenés una vida útil de ese aparato y que hay que apagarlo y prenderlo, entonces tenés otro manejo. En cambio, cuando nosotros sabemos que está disponible para el uso que sea, ¿cuántas veces apagamos la luz? Conscientemente diciendo, no, apago la luz para no hacer un gasto energético. En cambio, cuando estás sostenido por un panel solar, es otra la cabeza, es otra la idea con la que vos te ordenás, ¿no? Me están mirando como muy raro. No, porque estoy reflexionando a un nivel que no te imaginás, Lorena, por dentro. Pero... Como que viene así como una bomba. Fue como nuclear. No, pero está bueno esto que vos traés donde pensar en lo cotidiano de decir, no sé, apago la luz y no la necesito. Sí. No, más allá de que hoy está como... No te queda otra también. Sí, claro. Sí, lo decimos. En el caso lo hacemos por lo económico, no por... Claro, porque las facturas de luz y de gas son elevadísimas. Bien, vos recién mencionabas lo del subsidio. Sí. Algunas costumbres, esas las tengo yo, sí. La de apagar la luz. Sí, sí. Porque es inútil, es innecesario. Es innecesario, sí. Trato de estar un poco a oscuras. Es que... Hasta que... No, aprovechar, sí, aprovechar la luz del sol. Claro, sí, a eso me refiero, viste, cuando llega la tardecita, me parece que por ahí es hora de encender una luz. Hay gente que ya está bien, cada uno se lo ve y quiere también, que enciende todas las luces de la casa. Eso uno lo ve, ¿no? Sí. Una ciudad sobre todo, ¿no? Mirás otras casas, ¡ah! Sí. Un destello, parece un arbolito de Navidad. Sí. También hay varios factores, creo, que alteraron un poco el uso de la energía. El factor seguridad. La mayoría de la gente que yo conozco, llegan a las 7 de la tarde y ya prenden las luces por seguridad. Ah, sí. Para poder ver o que la casa se ve iluminada. Sí. Y ahora viene una alternativa que también esto ayuda al consumo, que quizás las vieron, que son unas lamparitas que se manejan por Bluetooth desde el celular, por una aplicación. ¡Wow! Sí. No sabía. Son unas lamparitas de varias marcas, una muy conocida. Son accesibles porque además tienen larga duración. Son LED, o sea, también colaboran con la cuestión del medio ambiente porque ya no se usan las antiguas, consumen menos. Pero a su vez las puedes manejar desde una aplicación. Son inteligentes, ¿no? A través del Wi-Fi. Y donde vos estés, prendes o apagas la luz. Eso también es un consumo y es una gran inversión. Vos hoy invertís entre 12 mil y 30 y pico mil de pesos por una clase de estas lamparitas que vienen muy grandes y algunas sirven para afuera, para exteriores y otras para adentro. Y donde estés, decidís cuándo apagar o prender la luz de tu casa. Y para mí es una gran inversión porque reduce mucho el consumo. Si vos te vas de vacaciones y decís, voy a dejar la luz prendida por seguridad, ¿para qué? No, vos estás donde estés, prendes y apagas la luz. Sí, también es una cuestión de seguridad ahí. Porque si vos dejas todo el día la luz encendida, es sospechoso. Exacto. Pero bueno, nos las vamos rebuscando. Lo cierto es que también depende de nosotros de qué manera podemos colaborar justamente para la reducción. Porque vienen facturas elevadas. Vienen facturas muy elevadas. Algunas realmente no tienen sentido, uno no puede entender. Yo he visto facturas de más de 300 mil pesos en el bimestre. ¿Qué haces? No te calefaccionás, apagás la luz, desenchufás. Sí, o sea, todo eso lo haces, pero tampoco querés pasar frío en tu hogar. Y si la única forma de calefaccionarte es a través de la energía eléctrica, ¿de qué manera vos podés ir reduciendo los consumos? Y bueno, invirtiendo en paneles solares. Quizás en estas lámparas, que son inteligentes. Desenchufando, apagando, manteniendo en 24 los aire acondicionados, en el caso del aire. Sí, eso es fundamental. Haciendo una buena limpieza de los calefactores, para que el gas sea óptimo. Hay varias zonas de la plata, por ejemplo, en donde sabemos que el gas ha llegado como con un olor distinto, que se han quejado. Bueno, primero, antes de quejarnos del gas que mandan, tenemos que revisar cómo están nuestros artefactos. Porque si están tapados o está entrando oxígeno por donde no, la llama no está funcionando bien, está quemando mal, que lo podemos ver en la cocina también. Y eso... Claro, por el color, ¿no? Por el color. El azul es el color óptimo, naranja o rojo es porque está teniendo mucho oxígeno y está quemando mal. Entonces, bueno, ahí puede haber una fuga. Pero en realidad lo que tenés que revisar es las bocas de cada una de esas calefacciones o de la cocina para darte cuenta si no están sucias, porque es lo más lógico. O sea, pasan los años, los meses por el uso y se puede. ¿Qué sería lo ideal? Pasar una transición energética. ¿Qué es eso? De no renovables a renovables, ¿no? Por eso también vienen cada vez más autos híbridos. Y que son... O sea, híbridos porque son una mezcla entre nafta, que es petróleo, y energía eléctrica, que puede ser justamente abastecida o por una batería de litio, o si no, por energía eléctrica, que no tiene por qué ser del tendido eléctrico, sino también puede ser a través de paneles solares o de donde se pueda cargar. Eso es lo ideal. ¿Está la Argentina hoy preparada para eso? Hay partes que sí y hay partes que no. Acá en La Plata, por ejemplo, ya tenemos una estación de servicio que tiene todo preparado para que vos, con tu auto eléctrico, puedas ir y hacer la carga o hacer un cambio de batería. Ah, mirá vos. Así es. Hay avances. Algunos están más estimulados que otros. Claro. Sí, en este momento está bastante frenado, como está casi todo frenado, respecto al tema inversiones. Entonces es más difícil que esto se siga expandiendo. Expandiendo. Pero sí, la realidad es que la Argentina era uno de los países, yo considero que es actualmente uno de los países, con más proyección a futuro. Porque al tener los cuatro climas y geopolíticamente está realmente muy bien ordenado y considerado visto por otros países para venir a invertir en esto, es una lástima que nosotros mismos no podamos usarlo y que lo que se pueda producir acá se vaya para afuera. Pero bueno, también está en nosotros y en la conciencia ambiental que podamos tener para poder sostener al menos los recursos renovables y no renovables dentro de nuestro país y en nuestro uso. Espectacular. Muy bien, usted. Yo en la cabeza haciendo unos movimientos, unas reflexiones, unas cosas que me encantan. Se aprende un montón. Sí, muchísimo. Fue casi como que se los tiré así y quedaron callados. No, porque nos hace reflexionar sobre temas que por ahí podrían ser como más cotidianos. Que en realidad son temas cotidianos en los que uno no profundiza, no pone en conflicto en todo caso, no encuentra como el problema porque lo tenemos ahí al alcance de la mano y cuando uno lo está atravesando y uno te escucha. Claro, se pone alerta, empieza a pensar en otras cuestiones. Qué lástima que los argentinos tomemos conciencia. En realidad es algo mundial cuando se nos toca el bolsillo de estas cosas y que hay otras opciones. Pero bueno, de alguna manera hay que estimular, ¿no? Claro, sí. Dirían otros que han pasado por el gobierno, de alguna manera hay que provocarlos para que tomen conciencia, pero bueno, en este momento hay opciones. Y Provincia de Buenos Aires tiene la vanguardia con el tema de la tarifa. Sí, ya está reglamentada la ley, está en vigencia, hay mucha gente que la está usando. El tema este de tener los paneles solares o estar generando energía y poder mandarla al tendido general. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, depende de nosotros también darle esa difusión porque quizás hay mucha gente que se compra los paneles y dice, ¿para qué me lo voy a comprar? Para que cuando se me corte la luz no tener un grupo electrógeno. No. Vas, te anotás, te inscribís, toman tu energía y vos vas abasteciendo también a la red. Es como una especie de canje, para decirlo así. Sí, es como un trueque. Bien. Sí, porque esos paneles si no están generando una energía que están acumulando y transita y no estás en uso. En cambio así lo tirás a lo que es la energía general y además te viene bien porque tenés un reconocimiento, una bonificación en la factura. Espectacular. Buenísima eso. Anótense en los subsidios, chicos. Sí. Sí, nosotros y todos quienes nos están siguiendo. Así es. Sí. Importante. Es importante. Sí, porque además de alguna manera es un censo, ¿no? Para que se ponga en visibilidad quienes están realmente con la necesidad de ese subsidio, ¿no? Y que son millones. Y que somos cada vez más. Que son millones. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ser sinceros, ¿no? Sí. Porque si no pareciera que no ha pasado nada. Es como que están, sí, como en invierno total. Pero no. 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 Claro que no. No, señores. Así es. ¿Algo más, Lorina? No, no. ¿Ustedes algo que contar? No, no. Yo con miedo a que me pregunte algo dije... No, no, no. No, no. Yo creo que vengo haciendo todos los deberes. Sí, sí. Sí, venimos bien. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, para mí estuvo bárbaro. No se cayó nada. O sea, estuvo bien todo. Se ríe. Yo quiero saber qué es eso verde. Ya verde me da sensación de... Esto es un splash que me regaló nuestra bruja amiga de la cúpula que viene los jueves, Diana, de Santa Devota. Que además tiene ruda, lavanda, romero e incienso. Bien. Muy bueno. Qué lindo. Plantitas. Sí, qué lindo. Bueno, eso también es cuidar el ambiente. Es comprarle a una emprendedora algo que está hecho desde la esencia natural de esas plantas y no está comprado en un lugar donde se produce masa con... A ver, ¿tiene algo más? No. Fíjate. A ver. Fíjate, está asustada. Nos da el ok acá, Lorina. Sí, divino. Listo. Maravilloso. Bueno, eso también es parte del cuidado del ambiente. En la salud mental. Ahí estamos. Sí. La verdad que sí. Chupate esa mandarina. Sí. Si te parece, Edu. Ha sido un gusto. Total. Absolutamente. Muchas gracias. Verdaderamente me pongo feliz cuando venís a la radio. Gracias. Así que se agradece y se aprende de verdad. Sí. Un día traiga a su hermana. Bueno. Sí. Las dos. Ay. Me gusta. Y le propongo un juego. A ver. Por ahí no nos está escuchando, María Marta. Por ahí no nos está escuchando. Desconozco. No la vivemos. Pero hablemos así. Sí. No hay duda. Porque yo me quiero divertir. Ok. No seas malo. ¿Usted? María Marta tomando tu examen. Ah, no. No. Pero se quiere divertir. O que ellas se diviertan. Con nosotros. De nosotros. Claro. A costa es nuestra. Claro. Hecho. Hecho. Yo voy a hacer. Yo la voy a traer. Yo no me hago responsable. No. De lo que sucede. Del experimento social que vos estás buscando. No. Yo pensé que te querías divertir. Viéndonos a ella y a mí. Yo pensé que las querías poner a competir. Claro. Una cosa así. No. Competimos por el amor de mamá. Por el amor de papá. No. Ellas se llevan muy bien. Pero las conozco. Y María Marta es más. Ruda. Como que te saca la mano. Te saca el papel y te tira la lapicera y dice. Te da. Claro. Responda. Bueno. Está bien. Entonces podría ser. La dirección. No. No. Está muy bueno. Le mandamos un saludo a María Marta. Muchos pesos. Un placer como siempre. Escucharte. Absolutamente. Igualmente. Y aprender. Como todas las columnas de acá. Sí. En todas terminamos aprendiendo algo. Y creo que quienes nos siguen también. Claro. Vamos sobre el final. Sí. Así es. Así que hay que mencionar a todo el equipo. Porque nos despedimos hasta el próximo lunes. Exactamente. Le vamos a agradecer a Pluma Punk. Gracias Pluma. En operación de audiovisuales. A Amy Belevich. En operación de sonido. Y puesta al aire. Sí. En producción. Nuestro gran y querido. Señor Seba Álvarez. Seba Álvarez. Estuvo Maxi Bucotich. Dando vueltas por aquí. En las redes. En redes. Estuvo Lore Calcopietro. Estuvo Fran Andía. Sí. Le agradezco a mi compañera Du Zapata. Le agradezco a mi compañera Vic Rubino. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes. A partir de las 6 de la tarde. Aquí en el 97.1. Ya fue Juernes. Así que Millano haga todo lo que tiene que hacer. Sáquenos del aire. Pero no me sale. Quiero que los días pasen.